El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó en París que es falso que la lucha contra el cambio climático sea mala para la economía y llamó a terminar con el uso del carbón y el petróleo, las energías fósiles más contaminantes en el marco de la cumbre del clima, One Planet Summit. Guterres afirmó en referencia a los dos años desde que se alcanzó en la capital francesa el Acuerdo de París, el más ambicioso programa de lucha contra el cambio climático, que todavía no hemos ganado la guerra contra el cambio climático que es el reto de nuestra época. El máximo dirigente de la ONU llamó a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. El presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión y promotor de la cumbre, advirtió que el mundo está a punto de perder la batalla en el combate contra el cambio climático. Macron también se refirió, sin mencionar al presidente estadounidense Donald Trump, a la decisión de sacar a Estados Unidos de los Acuerdos de París, a los que se sumó la administración del entonces presidente Barack Obama. El presidente de Francia llamó a cada participante a comprometerse en París a cumplir con firmeza un reto vinculado al cambio climático. Notimex.